¡Jajay! ¡Epa! ¡Tan, tan, tan, tan! Esta puta erva siempre es un viejo, un guerrero, me muero por verte Tonto hermoso cielo que me vio nacer ¡Epa! ¡Epa! ¡El niño querido yo es volverte a ver! ¡De tener la dicha de volverte a ver! ¡Añoré el paisaje con dulzón de fuego! ¡Añoré el paisaje con dulzón de fuego! ¡Vantó si el brazo con dulzón de fuego! ¡Yero de la madre es sultana del sur! ¡Añoré el paisaje con dulzón de fuego! ¡Yero de la madre es prítina! Refresión y cuna, donde el río van, sanz cantando va. Lindo es guerrero, noche es de luna, lindo es guerrero y también guillo a cada uno. Lindo es guerrero, noche es guerrero. Lindo es guerrero, noche es guerrero, noche es guerrero, noche es guerrero. Recuerdos tan bellos que una suriana, de cara intelebre sin mi corazón. Si te vuelvo a mi tierra yo quisiera verla, después de un pasado que fue de ilusión.